Música Bueno Mister, acabó la pretemporada, que suele ser muy larga en estas categorías, muy pesada y ya con muchas ganas, entiendo de que empiece la liga, ¿no? Sí, la pretemporada ha sido larga, ha sido dura, porque hemos entrenado bastante y con ganas ya de empezar, ya el domingo tenemos un partido importante sería importante empezar bien, ante un buen rival, un buen escenario con nuestra gente y bueno, ese nerviosillo siempre desde el inicio, de cómo vamos a estar siempre se tiene uno en la barriga, pero bueno, con mucha ilusión, mucha gana llegar el domingo, porque al final lo que nos gusta a todos, tanto los jugadores como el entrenador competir y el jugar partido, que al final es lo que para eso entrenamos durante la semana Ahora te pregunto por el partido, el partido del domingo, creo, ¿contento con la plantilla? Aunque faltan todavía refuerzos, que no sé hasta qué punto, qué posiciones y cuándo esperas que lleguen Sí, ya lo he dicho, estoy contento con la plantilla, el club ha hecho todo el esfuerzo posible para mantener o tener la mejor plantilla posible y siempre estamos abiertos, como cualquier club y más como nosotros, estamos siempre abiertos al mercado, entonces vamos hasta hasta el final Todo lo que se ha mejorado, ya lo dije ayer, bienvenido sea, así que yo estoy contento de la plantilla llegamos bien, con una buena plantilla, es verdad que tenemos un poquito de déficit sobre todo por cantidad, en el extremo y en la delantera, pero sé que el club está haciendo todo el esfuerzo posible así que vamos a estar abiertos al mercado y siempre que se apagar a mejorar, pues bienvenido sea ¿Qué partido operas? Porque el Ponte Agenil llega más rodado en teoría, porque has jugado ya partidos oficiales un partido muy duro, un equipo que es difícil meterle gol, que él mete, lleva seis partidos de competición que al final son un punto más, dos puntos más que los partidos de pretemporada que hemos hecho los demás equipos pero no hay excusa, también un equipo que bueno, que al final ha sido campeón, se ha clasificado para la siguiente ronda y bueno, va a ser un partido muy duro, pero estoy confiado de que llegamos muy bien quedamos con muchas ganas, con mucha ilusión y tenemos que, hemos trabajado duro físicamente y tenemos que igualarle un poco ese tema físico y hacer un buen fútbol al final Chapin tiene unas condiciones de dimensión y de césped fenomenales que nos vienen muy bien para lo que queremos y vamos a intentar ser dominados del balón y ser protagonistas Como recién descendido, el rol de uno de los grandes favoritos, ¿cómo lo lleváis? Bueno, pues bien, el PEP, aunque no descendamos, si hubiéramos estado en segunda red seguramente aquí el ambiente que nos rodea es siempre de ganar, ganar y ganar, de un equipo grande entonces nosotros tenemos que no olvidarnos, sabemos dónde estamos, sabemos lo que queremos y partido a partido, la verdad esa es la realidad y se me apura hasta entrenamiento por entrenamiento hacer buena semana para llegar a la mejor escondicionar partido yo estoy contento con el trabajo de los chicos, son fenomenales, han hecho un buen grupo vamos a llamar, el techo todavía nos queda muy lejos y contento por llegar a la sesión en la que estamos y como te he dicho, estoy orgulloso porque han entrenado, un equipo honesto, un equipo humilde, trabajador y la verdad que muy contento y ya está, alrededor es normal, nos rodea un poco el que está arriba el ascenso de un equipo que ha descendido pero nosotros tenemos que aislarnos un poco de eso y preparar los partidos semana a semana que es lo que nos va a dar ese fruto y ese objetivo Claro, el equipo que vas a poner, no quiero que lo, no te voy a preguntar que me lo digas pero, es decir, ¿te lo han puesto difícil? Sí, lo dije ayer, tengo dudas, el jueves tenía menos dudas y el entrenamiento del jueves que fue un poquito más de tareas reales, me metieron dudas y eso es bueno, lo dije a ellos que hasta el final seguramente haya dudas y eso es bueno, que tengamos opciones, que yo tenga dudas de que todo el mundo aprieta, todo el mundo quiera jugar y le tocarán a once y después de lo del banquillo que sumen y el lunes empiezo a trabajar a entrenar para conseguir jugar titular, que al final los jugadores es normal, son egoístas, quieren jugar y eso es bueno así que yo contento con esas dudas, estoy súper contento Bueno, Pedro viene de trabajar con un entrenador personal, viene bien, un chico joven le va a costar muy poco encontrar su mejor ritmo y bueno, esperemos el entrenamiento de mañana y veremos si lo convocamos Sí, claro, nos hubiera gustado más jugar nuestro campo, el rival también ha jugado un partido son coincidencias, pero bueno, ahí no depende de nosotros, nosotros podemos solo valorar lo que o está pendiente de lo que depende de nosotros, que es la preparación del partido que no hemos podido pisar a Chapi más veces de lo que nos gustaría, pues sí pero bueno, no es excusa, no queremos excusa, ni que el rival lleve seis partidos más de competición ni que el Chapi no lo hemos tocado o hemos tocado igual que el rival, eso no son excusas entonces, a muerte, con mucha gana, con mucha ilusión, le quiero transmitir eso a los jugadores y que el domingo la afición, que cuando salga de aquí, que ojalá sea con victoria, que salga orgullosa de su equipo de que se ha dejado el arma y la piel en el césped ¿Qué es lo que más te preocupa del estreno? Pues los nervios, no creía, el día del Ceuta me di cuenta, los primeros 15-20 minutos vi a la gente muy nerviosa, gente joven, y eso es lo que me preocupa un poco que empecemos un poquito nerviosos, que no empecemos bien que ese rum-rum que siempre hay en estos estadios tan grandes, que nos ponga un poquito nerviosos por lo demás no nos preocupa nada, llegamos súper preparados en todos los sentidos es verdad que tengo mucho margen de mejora, pero llegamos preparados y estoy muy convencido de que van a ser un buen partido los chicos Supongo que a la grada, después de lo que está diciendo, lo que le pide un poquito de paciencia A la grada no se le puede pedir nada, tenemos claro que al final siempre... ¿Qué le pide a la afición? No, nosotros tenemos que darle a la afición, lo dije ayer nosotros vamos a darle a la afición todo para que vengan, para que nos apoyen, para que confíen en nosotros y seguro que esta afición agradecida, estoy segurísimo, todo el mundo lo dice entonces le tenemos que dar cosas para que ellos respondan que nos da un poquito más de paciencia y tranquilidad, porque hay chicos jóvenes y no es fácil jugar en Chapin pues perfecto, pero nosotros no podemos pedirle nada a ellos mirar los socios que llevamos, la cantidad de socios que llevamos, la cantidad que viene a vernos solo les pedimos que vengan a apoyarnos, ayudarnos y nosotros a provocar cosas que sucedan para que ellos estén contentos y orgullosos y les demos motivo de volver y de estar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!